El tema de las pistas de skate arrancó hace muchísimo tiempo, porque cuando éramos chicos no había a quien encargarle una rampa de skate. La primera rampita la hicimos con un grupo de amigos a los 13 años y a partir de ahí, hasta el día de hoy, habré diseñado alrededor de 120 proyectos para todo el país. Si la pista es la primera que se va a hacer en el municipio, armo una reunión con los skaters más chicos y otra reunión con los skaters más grandes. Basa eso, encaro el diseño de la pista. Y bueno, teniendo en cuenta si es una pista para la iniciación deportiva, si es para competencias... El espacio ideal es un espacio donde los chicos menores, chicos y chicas menores, puedan llegar sin la necesidad que los padres los lleven. Los municipios prefieren abordar zonas que están en desuso o que están marginadas. y bueno, se le da un nuevo uso. Una pista de skate es un lugar donde no solo vienen niños, niñas, jóvenes, sino también adultos, familias. Entonces se genera un clima muy lindo. Yo arranqué a andar en skate en el 78. Me regalaron un skate de esa época. Yo tenía 5 años y lo usé lúdicamente. Viste, no hacía pruebas. Tipo lo básico, deslizarme, bajar un cordón. No hacía lo básico, pero no saltaba, no hacía nada. Un amigo del cole se compra un skate. Entonces empezamos a salir juntos con skate. Y empezamos a ver gente en el barrio que andaba en skate. Entonces empezamos a mirar para aprender. Yo iba en el colectivo e iba mirando lugares que estaban buenos para andar en skate. Entonces ya ahí la percepción de la ciudad, del entorno te cambia. Y después me cambió mi relación con la gente. Desaparecen las barreras de género, de edad, de religión, de política, de lo que sea. Ahí es como que somos todos iguales. De hecho, en una pista de skate, por ahí hay un chico que apenas tiene zapatillas. Y comparte y es amigo de uno que se baja en un auto de alta gama. Yo muchas veces considero que es como una meditación dinámica. Porque uno está concentrado, está presente en el momento que estás haciendo la prueba. Te estás deslizando, estás concentrado en eso y desaparece todo lo demás. Poner una pausa en el día, resetearte y arrancar de nuevo. Y pasa que los nuevos deportistas, cuando ven, cuando entran al ambiente y ven lo que se está haciendo, ya lo ven como algo posible. Dicen, bueno, si estos skaters están haciendo estas cosas, yo también las puedo hacer. Entonces, al evolucionar la técnica del deporte, evoluciona el skate, va cambiando las formas, las medidas y tal, y evolucionan las superficies patinables. Por eso los skaters de hace 10 años son de una forma y los de hoy son de otra. Cuando yo era chico, por ahí una mesa no era un objeto patinable porque no podía saltar tan alto para llegar arriba de la mesa. Y hoy saltan más alto que una mesa. Entonces, la mesa se convirtió hoy en un elemento patinable. Y tanto las chicas como los chicos hacen unos trucos que cuando no les salen, salen caminando como acá no pasó nada. Y yo los veo y pienso, si yo me encargo de esa baranda, por ejemplo, con una escalera de 10 escalones, y sé que si me caigo, me destrozo. Entonces, ni siquiera se me ocurre intentarlo. En los años 80, en Brasil, elevaron un proyecto de pista pública al Congreso de Brasil y tuvieron que hacer un estudio sobre las lesiones, justamente, para ver si era viable construir pistas públicas o no. Y bueno, Datafolia hizo un estudio y los resultados dieron que tanto en canchas de básquet como en canchas de fútbol 5 tenían muchos más lesionados que en las pistas privadas que había en ese momento. Entonces, se determinó que en los deportes donde hay contacto físico con un adversario, son más riesgosos para la integridad física que el skate, que es un deporte donde uno solamente controla su cuerpo con el skate. Cuando viajábamos al interior, los que andaban en skate generalmente eran adolescentes. Entonces, nosotros, con 30 y pico de años, ya el vínculo, generábamos vínculos con las familias, viste, que siguen hasta el día de hoy. Y eso, la verdad, que lo atesoro muchísimo porque es lo que más valoro en la vida, ¿no? El contacto entre las personas. ¡Gracias!